Hola que tal amigos de Noticias al Día, bienvenidos a este el mejor canal informativo, vamos con noticias importantes de Venezuela de última hora. Nicolás Maduro le solicitó ayuda al régimen de Irán para reactivar la producción de crudo en el país. Se anticipa la llegada de 14 vuelos adicionales en los próximos días, algunos de ellos con técnicos iraníes a pesar de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos a ambos países y las restricciones de vuelos por la cuarentena. Los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones solo si quieren estar al tanto, mantener bien informados de lo que pasa a última hora. Al incrementarse la presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro, el dictador venezolano ha recurrido a Irán para que lo ayude a reactivar una vieja refinería a fin de evitar que el país sudamericano, dueño de las mayores reservas petroleras del mundo, se quede sin gasolina, informaron fuentes a The Associated Press. El segundo vuelo de la aerolínea, Irán Mahan Air, llegó el jueves a una localidad del oeste de Venezuela para entregar componentes químicos fundamentales en la producción de gasolina. Informaron a la AP, dos personas de la industria petrolera, con conocimiento de las operaciones. Ambas hablaron sobre el plan de rescate a condición de guardar el anonimato debido a que carecen de autorización para tocar el tema. Antes de seguir con esta noticia, también los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta también es muy importante para apoyar este canal informativo de antemano. Muchas gracias y continuemos con esta noticia. Una de las fuentes dijo que se anticipa la llegada de 14 vuelos adicionales en los próximos días, algunos de ellos con técnicos iraníes. El sitio web Flightradar24, que rastrea vuelos internacionales, mostró las rutas de los aviones. Incluso ante las restricciones de desplazamiento por la cuarentena para reducir la propagación del coronavirus, en las últimas semanas los conductores han tenido que hacer filas durante varios días en las gasolinerías. Las demoras incluso se percibieron en la capital Caracas, que durante mucho tiempo permaneció inmune a este tipo de esperas. Los vuelos de Irán a Venezuela son inusuales y aquellos que aterrizaron el miércoles y el jueves en un aeropuerto en el estado de Falcón lo hicieron en medio de una estricta prohibición al tránsito aéreo impuesta por Maduro debido a la pandemia. El aeropuerto se ubica cerca del centro de refinación Paraguana, uno de los más grandes del mundo. Las dictadoras de Venezuela e Irán, ambos antagonistas de Estados Unidos, han recibido duras sanciones de Washington que desea poner fin a lo que llama regímenes represores. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.